El municipio de Tlajomulco inaugura nueva planta potabilizadora. Se trata de la planta Nueva Galicia que ha de beneficiar a los habitantes de la zona residencial Nueva Galicia. La inversión para esta planta fue de 7 millones de pesos y esta es la primera de nueve que el municipio construirá en diferentes colonias y para las cuales se prevé una inversión de 32 millones de pesos con recursos propios, toda vez que a decir del alcalde Ismael del Toro, el gobierno del estado ha incumplido en la aportación de recursos. Fueron las que en el acuerdo que se incumplió por parte del gobierno del estado nos habían correspondido a nosotros como municipio. La muestra de que nosotros estamos haciéndonos de trabajo es que aquí estamos ya inaugurando la primera, el día de mañana inauguramos la segunda y el jueves una tercera y después de que me di cuenta que no iba a haber cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador, pues ya también estamos trabajando en la forma de financiar la construcción de las otras 7 plantas potabilizadoras que yo creo que la siguiente semana estaremos convocándolos a poner la primera piedra. Con la construcción y operación de estas plantas potabilizadoras se busca garantizar la calidad del agua que se distribuye en el municipio. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.